Reconoce la delegación administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado que deberán optimizar la economía ejerciendo solo gastos acordes con las necesidades para enfrentar el déficit que durante el 2013 superó los 4 mil millones de pesos en la institución. Optimizar y con ello me refiero pues a que el gasto se ejerza de acuerdo a aquellas necesidades que sean más apremiantes. En entrevista, Felipe Rivera, delegado administrativo de la Secretaría de Educación, confía en que la difícil situación económica que enfrenta el Estado no afecte el pago de la nómina a empleados de la institución. Bueno pues yo espero que no haya afectación en el capítulo 1000 en el pago de sueldos y salarios y habremos de estar priorizando, eficientizando los recursos con los que dispongamos para los gastos operativos. A pregunta expresa sobre la solicitud de la CENTE de que sean resueltos más de 6.900 trámites la mayoría de pagos, Felipe Rivera dijo que la dependencia trabaja actualmente en evaluación de estos casos en coordinación con la Secretaría de Finanzas. Estamos haciendo una revisión para poderle dar cauce y en su momento poder ya pagar a lo que se deba o simplemente proceder a las incidencias ya sean altas o bajas del personal. Tras reconocer que la Secretaría de Educación Estatal tiene varios adeudos con proveedores, Felipe Rivera recalcó que la institución está en condiciones de afrontar hasta el momento el pago de la nómina de la segunda quincena de agosto. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.